No, pues seguimos para don Francisco. Así que don Ronald se decidió a recoger él. ¿Cómo me decidi? No es que se decida, es que tiene que hacerlo. Junto con nosotros porque aquí nosotros somos un equipo. ¡Ay qué grandes están estos palos para él! Están bonitos. ¡Ay! Y les cortamos las hojas y las vamos a dejar de la basura. Deja de estar queriendo molestar el medio ambiente. ¡Vamos, vamos, vamos! No voy. ¡Pasen! ¡Pasen Ronald! Señor de Dios. Lástima que la quebré porque andamos haciendo un aseo al medio ambiente para que la gente que venga. Toda la basura blanca, plástico. Vale, solo esos platos tienen que recoger con más blanca. La basura blanca se llama todo el plástico. ¡Ah! Y la roja. Y la verde. La azul. La morada. La verde. Mira de dónde está ahí abajo. Por reciclarlo. Ahí te lo he reciclado. ¿Y esto se hacen cosas? Sí, se llenó más cosas. Yo sí ya lo voy a llenar, miren. Porque acá no lo he pelmazado. Yo por acá no lo he pelmazado. Yo por acá no lo he pelmazado. No lo he recogido. No lo he recogido. No lo he recogido. Ya no hay. Miren, déjale la basura hasta. Vaya ahí, miren don Ronald. ¿Crees que cómo me vine con esta camisa rompida? Vaya. Le vamos a llevar contadas las basuras a don Ronald. Sí, cuénteselas porque no... Lleva. Lleva. Tres llevas. Tres llevas. Sí, tres llevas. Espera Marito. Cuatro llevas. Cuatro. Cuatro. Cuatro llevas. Cinco. Seis, siete, ocho. Nueve. Nueve. Nueve llevas. Nueve llevas. Diez. Diez llevas. Once. Doce. ¿Qué hacen? A ver quiénes vienen a comer las hamburguesas y dejaron las. Quiero ver. Capcomonillas. No, 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 no. Carcomonillas. No. Carcomonillas. Carcomonillas. No. Carcomonillas. Algo. Oye. Y esto. ¿Qué hay ahí? Mírame. Ah, este es por ahí colocé el monedotor por este patio. es vidrio vidrio que donde venimos a jugar verdad Mario que nosotros somos los jugadores más aquí más está bueno Mario yo aquí soy el mejor jugador mejor que no puede jugar puedo jugar no hombre yo soy el campeón de los delitos ¿qué es que yo me iba a meter a concursar a un concurso de que iban a concursar solo feo y no me metí yo iba a ir al primer lugar y no acepta profesionales no acepta no ¿por qué no se metió usted don Rodney? no aceptan profesionales y si hombre este es profesional aquí hay bastante miren aquí vienen a aventar la basura para que está limpia la cancha mire pues acá cañado con chilo dios no como es que está vacuado hasta acá pero hace muestro que siempre están contaminando los palos de estos que están al río es que bueno por lo menos yo tengo entendido que la vez hace quiero ver por lo menos un aproximado de un mes se unieron las comunidades se unieron las comunidades se unieron para arriba a recoger basura a lo que es al río el río yo aquí no tengo entendido quién ha dejado esta basura acá no tengo entendido yo quién si son los de la cancha o son los que unieron a recoger basura pero para mí es que esta basura esta basura no es del río esta basura es de la cancha lastimosamente nos trajimos fuego para haberla sacado y le ha dado juego porque no se puede hacer otra cosa más no se puede hacer lo que pasa es que si la enterras ahí no puedes hacer un hoyo no se puede hacer hoyo porque aquí hay mucha piedra aquí hay mucha piedra fíjense que una vez mire iban en el bus de los cañeros dice iba uno para ahí tirando ventosos a los cañeros de aquí cañeros cochinos le dicen iban tirando ventosos y allí iban tirando basura y desde entonces dicen que les trababan cañeros cochinos les dicen ahora bueno entonces acá nosotros lo que vamos a hacer con esta basura es que es la que nosotros vamos recogiendo la vamos a poner a que se la lleve el tren de aseo ¿verdad? porque no vamos a tomar la misma opción que han hecho con esta basura esta basura ya está recogida o la han recogido y después la van a la van a venir a a recoger en saco para después supuestamente supuestamente así es como lo que han hecho supuestamente ahorita la van a recoger la han recogido y después la van a venir a envasar en un saco en un cuchún para que para que se la lleve el tren de aseo ajá ajá pero de plano este ya está recogido este ya no lo podemos tocar nosotros ya está recogido es una limpieza que creo que le han hecho a la cancha en la cancha ya está basura ya prácticamente van a venir los cañeros cochinos lo que nosotros vamos a hacer es hacerle otra ayuda al equipo después de que lleguemos allá pues vamos a venir por la orilla de la cancha porque no los vamos a morder por la orilla de todos modos ahí no hay basura por todas las orillas no porque es poquito como ahorita hemos dicho que le vamos a hacer a cebo al rillo ah le vamos a hacer a cebo al rillo acaso en mis sacos háganse para este lado porque le vamos a hacer a cebo al rillo hay más 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 tienen que ser voy al rillo ¡Estás bien visto, Ale! ¿Y qué? bien, ha visto pero la vio pero es como no vio pero estás bien desde el pequeño bien, nuestro primer he visto el río ahí pueden ver ustedes el ciflón que vas a poner va me anda recogiendo don Francisco miren nuevas ideas vamos a abrir el saco ya el saco mi ya se llenó pero de la basura que ahí andaba ya se llenó ayúdale a Marito no porque ahí anda el saco de él ah pues no no hay problema entrele el saco de él no ahí déjelo dale el saco de él don Mario que levado nada estoy jugando nuevas ideas no hombre no le haga burla al niño don Ronald no hombre yo no estoy haciendo burla son los chistes ay 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 está chistando pobrecito no quiere fruta estos palos echan fruta miren guayabas miren y ustedes solo buscan del mal va no usted no 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 no